Hola, bienvenidos al Centro Sacuete de esta bella región y de la ciudad de Turbantioquia. Hoy vamos a ver cómo funciona nuestra sede en compañía de nuestros protagonistas. ¡Acompáñenme! Pero primero les quiero contar cómo inicié mi historia aquí en Sacuete. Inicié en el 2019 cuando hacía parte de una mesa socioambiental en el cual escuché que iba a llegar a este lugar para transformar y cambiar nuestras vidas. Actualmente me encuentro en este lugar aprendiendo y compartiendo todo el conocimiento que pueda dar con mis compañeros. Sacuete busca detornar los talentos de nosotros los jóvenes. Veamos qué piensan los chicos. A mí me ha ayudado gracias a que hoy tengo mi emprendimiento que es una tienda de maquillaje aquí en Nueva Colonia. Es un sueño hecho realidad para mí a los 17 años. Este conocimiento nos sirve para nuestro proyecto de vida con las tres sedes que son emprendimiento, educación y empleabilidad. Por ejemplo, a mí me ha servido demasiado todos esos conocimientos desde 2019 que estoy con Sacuete porque me ayudó a ver realmente cuál era mi vocación, lo que yo realmente quería. Y decidí gracias a este proyecto tan bonito estudiar trabajo social. ¿Por qué crees que esta estrategia es fundamental? Bueno, creo que es muy importante el programa Sacuete porque todos los conocimientos que he adquirido también los puedo aplicar tanto aquí como fuera del lugar. Ella es gestora ambiental y es una muy buena profesional. Hoy nos va a contar cómo inició Sacuete en Nueva Colonia. Bueno, les cuento que Sacuete llegó en el 2019 con una idea clara de que querían comenzar a formar proyectos de vida para los jóvenes de esta comunidad, de la comunidad de Nueva Colonia. Pero en el 2020 y el 2021 se afianza porque aparte estamos atendiendo 180 jóvenes, impactando 180 vidas y además de eso también impactando a la comunidad entera. ¿Por qué es importante que exista un centro Sacuete en el corregimiento de Nueva Colonia? Es muy importante porque esto los ayuda a ellos a visibilizar un futuro fuera de drogas, fuera de malos pasos, como lo decimos acá muy coloquialmente. Yo me sacudo cambiando mi mentalidad, una mentalidad emprendedora con ganas de salir adelante y cumplir mis metas. Así me sacudo yo. ¿Y tú? ¿Cómo te sacudes? ¡Sacudes feliz!